¡Vamos! Ella me revivió Me vayaste, abusaste, vacilaste Ella me revivió Me dejaste, me burlaste Ahora es tarde, ella me rescató Y limpió mis heridas a tiempo Me consano todo mi sufrimiento Por más que me llore no pienso Rompé con esa nena que me dice Así te quiero Llora nena, llora, llora Viste más como son las cosas Llora nena, llora, llora Hey, dime tú que sería Llora nena, llora, llora Las que juegan se quedan solas Llora nena, llora, llora Y ese cuento no pase moda Te quise maquiar el mismo cielo Fuera mi vida, ma Te quise maquiar la estrella Pa' morir Lo nuestro lo echaste por suelo Por el piso, ma Me levantó la mano, ella Ven bailalo, ay, ven bailalo Ven gozalo, ay, ven gozalo Que la rumba está buena y contigo Por el piso, ma Y es que me voy yo Y es que me voy yo Dale que no te viaje Dale que no fui yo de viaje Baila mismo nena que se fue el salvaje Vete el licoraje Y no te me raje Hasta abajo dale Que nos vamos pa' la isla en pana Santiago con los tigres y la dominicana Que hace tiempo que tengo gana Vamos a jugar con los tigres y la dominicana Y después si tú quieres lo vamos a seguir Y el grupo por latinoamerica repartil De rolin pink morena tal Porque vinimos a parisial y no pa' dormir Venimos 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 a parisial y no pa' dormir Ven bailalo, ay, ven bailalo Ven gozalo, ay, ven gozalo Que la rumba está buena y contigo Morena, pan santo domingo Es que me voy yo Es que me vuelves loco cuando tú Te pegas a mí Es que me vuelves loco cuando tú Me besas a mí Es que me vuelves loco y loco Es que me vuelves loco Es que me vuelves loco y loco Es que me vuelves loco Es que me vuelves loco cuando tú Te pegas mami Es que me vuelves loco cuando tú Me besas a mí Es que me vuelves loco y loco Es que me vuelves loco Es que me vuelves loco Es que me vuelves loco y loco Es que me vuelves loco Vamos dale morena a revolcarme en la arena Hacamos el amor bajo la luna llena Me tiene muñecona luna y sin idea Hasta que salga el sol bailemos sin pena Ven abajo dale morena revolcarme en la arena Hacamos el amor bajo la luna llena Me tiene muñecona luna y sin idea Hasta que salga el sol bailemos sin pena Ven báilalo Hey contigo yo me sumo Báilalo Dos titis sin rumbo Báilalo Báilalo Tanto conmigo nos vamos Y gociaremos a vacilar por el mundo Báilalo Rang 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 Báilalo 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 Rang Rang Y gózalo Báilalo Rang 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 Y gózalo Gris Y Ángel Pa' los latinos, pa' los latinos Pa' la República Dominicana Y toda mi latinoamericana Tú sabes Los MVP Los MVP Dile que bailando Me conocí Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale Cuéntale que beso mejor que él Cuéntale Dile que esta noche Tú me vas a ver Cuéntale Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que no lo quieres ver Cuéntale Que te conocí bailando Cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que no lo quieres ver Y quizá fue la noche en la que te traicionó Vuelve el fume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene duda pa' tu traición Que tuviste mil motivos que ten razón Quizá te habrá el oído como ya el no O que mí es del fuego de la pasión Ya no le mientas más y admite tu error Y si por mí no pidas perdón Digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque el coño ahora no se componen Entonces a mí dame otra noche Otra Otra noche Otra Ay que yo no te bote Otra Otra noche Otra Cuéntale Otra Cuéntale Otra 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 Cuéntale Que me conozco si bailando Cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que tu me quieres ver Cuéntale Me cuento así bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que tú me quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi pelo que te cautivó Que ya no tiene excusa pa' tu traición Que tuviste mil motivos que entre razón Quizás te hable el oído como ya no O que mi es el fuego de la pasión Ya no le enviaste a Miami de tu error Y si por mí no pidas perdón digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque tu llora no se convore Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra A que tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que beso me duele Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra La noche está con remix Un par de mini Una buena combi Pero que más te lo tenía Escuchando un cuerpo de alta También de la Easy Un par de mujeres Pa' matar la bella Cris Don Carrey, del DJ Marred Tire, deje, con un poco de Chessy Miedi Ando en el bandidae Como el portare Caribe, bambino Pégate, gata salvaje Ya no te acabo en Philly Yo te quiero ir a una buena disco La música, un buen DJ Yo te pongo una del cangri, un me llamo Billy Wissing Donde tengo calde, también una de mi La noche está pa' huipi Fumar creepy Esa que te la cantería Por un menú, podate un cipi Que ponga una nati de Kenchu y Magi Y una boda que ande con la misma no derrame Haciendo abajo, soy yo insuperable Haciendo abajo, soy yo 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 El Rey Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco O cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte loco Lo que me tiene loco Cuando me devoras con platina O cuando de tu pelo yo me agarro Que me mira a mí, cuando me pega a mí Como me menea, mami Como regulea por mí Si tú estás pa' mí, yo pa' ti Y te invito a salir Porque te quiero decir Lo que me mueve de ti Tu cuerpo es modelo Como te peina el pelo Y esa fragancia que te vuelo Nena Mordito anzuelo en vuelo Te invito a un duelo Sin ropa pa'l suelo Nadie es mejor que tú Yo solo dije A poca luz Y acá arriba muchos de ustedes no se ven Nadie es como tú El duro de la historia El Rey Se que me miras así Yo como que te conozco Y no sé si fue aquí El lugar no importa poco Por eso recordaré bailando Como lo hicimos tú y yo El mundo se nos queda mirando Déjate más, no me recuerdo Por eso recordaré bailando Como lo hicimos tú y yo El mundo se nos queda mirando Déjate más, no me recuerdo Nena, te conocí bailando Me gusta a ti, te guste Y siempre buscarte, me acerque Me dejaste pensando En tu sensualidad, mujer Y como me provocaste salvo, ver Estoy mirando en una esquina Bailando tu meguiñate Y yo creo que te recorté Oye, aceptame otra copa Para que te vuelva el look Y repito otra vez Dejemos que lo decida en la noche Y que la luna sea el testigo del deseo En tu mirada se ve lo que tú quieres Que no te atreves Yo no lo creo Mami, dejemos que lo decida en la noche Y que la luna sea el testigo del deseo En tu mirada se ve lo que tú quieres Que no te atreves Yo no lo creo Si tú quieres que te toquen Ay, 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 yo te rozo suavemente Ay, 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 yo te meto con el popo Ay, 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 yo te agarro bien rico Ay, 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 así que aprende De tu mirada Ay, 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 te cuida bien en los guardias Ay, 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 yo mira más Ay, 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 yo te rozo suavemente Ay, 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 mami deja aquí que tienes de princesa, empieza, déjame a la pequeña que yo corro por la mesa. Uh, no se hace vergüenza, nereza. Aquí tengo lo que te conviene, dale, empieza. Atrévate y disfruta de tu mente, de rollo acogado, no se pone pa' ti lento. Uh, no se ha consolado, son malvada. Sé que te gusta pelear en la pared trepada. Ella que me pide más, ella que me da moma. Aquí lo tengo, bello, pa' darlo, pa' tu placer. Si pide, pa' y pa' to' me supe, pa' fumar y si no tiene, pues la puta te va. Quienes que te toquen, ay, 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 yo te rosa suavemente, ay, ay, ay. Yo te meto con el popo, ay, 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 ay. Yo te agarro bien rico, ay, 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 ay. Así que prendete, yo mira, ay, ay, ay. Te cuida bien y lo guardia, ay, ay, ay. Ay, yo mira pa' ti, ay, 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 ay. Yo te rosa suavemente, ay, ay, ay. Uh, ha, uh, ha, Daddy. Uh, ha, uh, Zion Hilenos. Uh, ha, uh, ha, uh, come on, Daddy, Daddy. Ella hace todo por seducir, y yo voy, voy, voy. Haciendo lo que ella me pide, y yo voy, voy, voy. Porque fue la que siempre quise, y yo voy, voy, voy. Y yo voy con ella, no es un crimen, y yo voy, voy, voy. Ya que todo fue seducir, y yo voy, voy, voy abriendo lo que ella me pide, y yo voy, voy, voy. Que fue la que siempre quise, y yo voy, 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 voy. Yo voy con ella, no es un crimen, y yo voy, voy, voy. Que nadie me la vele, porque todo duele. Eso ya tiene dueño, no hagan que yo me revele. A ella nada le duele, ella bien rico huele. Dame esa semilla para que el café se cuele. Que nadie me la vele, porque todo duele. Eso ya tiene dueño, no hagan que yo me revele. Ella nada le duele, ella bien rico huele, dame esa semilla para que el café se cuele. Vamos a hacer la cosa, vamos allá, vamos allá, si esto te motiva voy pa' allá, voy pa' allá. Fue un crimen darle hasta el suelo, es que esta noche es, hasta que se rompa el cuero. Motivando pa' layar, pa' layar, presento que el disco va a estallar, va a estallar. Salgando todo pa'l suelo, es que esta noche es, hasta que se rompa el cuero. Si tú supieras que me falta cada vez que te veo. Quisiera confrontarte lo que siento y no me atrevo. Entiendo lo que te digo ahora. Sin emociones me dominan cada vez que te veo. Te veo hasta que ya lo mismo a veces siento tan lejos. Si tú supieras lo mismo que yo, estuvieras aquí conmigo. Para tu novia y yo, tú quisiste ser más allá con tu amigo. Si tú supieras lo mismo que yo, estuvieras aquí conmigo. Pero mi novia y yo, me molé a mí. Me molé a mí. Me molé a mí. Mamá que yo pueda salir pa' decirle que esta hombre se muere. Por tenerle a ella. Y a la vez no puede contenerse y eso a mí me duele. Y tú, tú, mi novia y ella con más flow. ¡Gracias! 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 Soy una gálgola De noche salimos pa' deshacer Mujeres discotecas, bailo, dedo, managagola Las mujeres se dejan envolver Reggaeton de moda convertido en esta abuela De noche salimos pa' deshacer Mujeres discotecas, bailo, dedo, managagola Las mujeres se dejan envolver Reggaeton de moda convertido en esta abuela Y más buenas que las nenas que juquean por la disco sola solicitando y soltera Se mueren por reggaeton Y le da con perreol, me prendí en candela Ella busca activarse, sin pensarlo, soltarse Llama fuerte la atención pa' ver quién la complace Le gustan los diamantes Flow de gantes Curiosa por si sola es algo interesante Soy una gálgola De noche salimos pa' deshacer Mujeres discotecas, bailo, dedo, managagola Las mujeres se dejan envolver Reggaeton de moda convertido en esta abuela De noche salimos pa' deshacer Mujeres discotecas, bailo, dedo, managagola Las mujeres se dejan envolver Reggaeton de moda convertido en esta abuela Y lo que veo no lo creo Ella rompe bien la cintura Y me buqueo, se da cuenta Y me sigue el maquineo, le bateo La rodeo, llevándola del paseo Bailando ella te hipnotiza El cuello te agarra Y rompe tu camisa Pero no te envuelva pa' Después que a todos se envicia Y se creen que ganan Tengo una noticia Ella me suelta Na, 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 na Dice na, na, na Que no hay na, na, na Eeeh Ella me suelta Na, na, na Dice na, na, na Que no hay nada, nada Pégate Que la noche está empezando Pégate Que el juego es conmigo Pégate Que la noche está empezando Pégate Hey, hey Yo allí me salió pico Me le puse duro y la maté en la raya Que nada es además que el sol está que quema Cuando yo traje baño y vamos pa' la playa Anoche el sol y me salió pico Me le puse duro y la maté en la raya Que nada es además que el sol está que quema Cuando yo traje baño y vamos pa' la playa No hay corre, sol y arena Toma mis pies en buena Whisky con cojones, la música que suena Sabía para el piscina y por la hija en la vecina Bebiendo todo el corillo y enmoqueando en una esquina Un comporte en mi cocina Y mucha gasolina, volumen pa' la bocina Coro y vamos pa' encima Hoy no fui Margarita aunque ella ve la policía Estimado el humo, salvedad que a la calle está prendida Sorriendo encendida, corriendo por la mía Modelando en la dilla con su copa prendida Conquete a Lucía pa' montarse en la vía Y como yo ando prendido, esta noche se es mía En la tabaco, poseería, ando en bobo y brujería El deseo, la control de esta noche a la vería Esa baila sola, así el DJ la motiva Y como venía la cola, la mozorra me la activa Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el caribe que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el caribe que cuando tu llamas te responde Mami te llamo callao, pa' ti siempre reactivao Te busco en la noche y te llevo pa' todos lados Te hago cosas que tú nunca, nunca has llorao Por eso tú te sientes bien a fuego aquí a mi lado No te toco al garete, no te invas la acostumbrado Tu cuerpo junto al mío siempre a caramelao Tócame, bésame, baby, bien mirao Siéntate que no va pa' ningún lado Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el caribe que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el caribe que cuando tu llamas te responde Yo no quiero volverte a ver La que yo tengo ahora me siento No, 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 no son iguales Ponme que ellas son rivales Pero no las compare No, 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 no son iguales Ponme que ellas son rivales Pero no las compare La nueva, la nueva y la ex Mambo La nueva, la nueva y la ex Dúro La nueva, la nueva y la ex Díselo No inventes la nueva Que ellas no son las mismas Una está segura de sí misma La otra es una estrella sin carisma La nueva se enchima Por sus celos ya me lo confirma La otra celebra como las crismas Dale que seguimos Dos mujeres es un solo camino Pero con esto yo termino El tiempo que nos dimos Puso claro cual es mi destino Estamos al día porque no volvimos Oye Yo no quiero volverte a ver La que yo tengo ahora me siento Porque me busco y me llama Ahora me quiere en tu cama A ella nunca te va a aparecer Te lo digo A ella he visto Tú llegas a la disco Junto a ella Yo no me resisto Tú bailas En la disco Si quieres romper Mami yo te robo Oh, oh, oh No pasa nada Te lo vio sin bobo Oh, oh, oh Te lo vas a ir Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por el área dice Dale muñequita que esta noche vamos a hacerlo Deja la caer, sola va a caer, sola va a caer. Cuando sienta el boom de este perreo intenso, túmbame el guillo y calma, que esta se enfala y se te vedó, cuando sienta el boom de este perreo intenso, túmbame el guillo y calma, que esta se enfala y se te vedó, mi combo se juzgó el papino con el más suelto y ahora, no hay bebé, estos han bulto que a toitas me las llevo, cuando sienta el boom de este perreo intenso, túmbame el guillo y calma, que esta se enfala y se te vedó, cuando sienta el boom de este perreo intenso, túmbame el guillo y calma, que esta se enfala y se te vedó, cuando sienta el boom de este perreo intenso, paletteaste, mi combo te sirvió. Como quiera Deje de la cama a todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tire Quiero que te salve el abuelo como quiera Deje de la cama a todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tire Que yo me meto con tu cuerpo como quiera Que biga camina esa muchacha Cuando habla de sur�� como dice Que biga camina esa muchacha oyendo Ella le gusta que desde pudoro y se la coman Ella le gusta que desde pudoro y se la coman Yo quiero la combi completa Yo quiero la combi completa Ella le gusta que desde pudoro y se la coman A ella le gusta que le duro y se la coman A ella le gusta que se la coman A ella le gusta que le duro y se la coman Dice que ella camina esa muchacha cuando Nada más de nunca como dice Que ella camina esa muchacha cuando Y another one, that's right Dominicans, oripas, hands up Everybody, everybody El día y yo Dos locos viviendo una aventura castigada por Dios Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor Somos su marido, ella y yo Mi esposa y yo Igual que ustedes compartimos en la vida un eterno amor La dama perfecta, toda una belleza y nuestra inspiración Somos su marido, ella y yo Mi esposa y yo Solo nos vemos escondidas para ahogar esta prohibida pasión Niño que tiene dueño, yo solo dejo un sueño ser su protector Somos su marido, ella y yo Oye, don, lucha por amor No me aconsegues en su posición Quizás su marido no mande en su corazón No sabes que en el víctima es la confusión Oye, mi pana, lucha por amor No me aconsegues en su posición Quizás ese tipo no mande en su corazón No sabes que en el víctima es la confusión Mi esposa y yo Somos felices, dos almas matices Sé lo que es el amor Por eso te entiendo Y al que sea casada no te hagas por temor No lo hagas, no Ay, no, no, no Y conmigo ella y yo Teníamos claro que era una locura esta relación Pero la carne nos llamaba Y la cama nos hace una invitación A solo hacer el amor Ay, ya te expliqué Son de personas que se aman Y el amor tiene que vencer Y el marido entiende que perdió su bebra Ahora es su mujer Y no pueden ganar los tres Y te repito, lucha por amor No me aconsegues en su posición Quizás su marido no mande en su corazón No sabes que en el víctima es la confusión No seas tan tonto, lucha por amor No me aconsegues en su posición Quizás ese tipo no mande en su corazón No me aconsegues en el víctima es la confusión Por eso friki, 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 Cualquiera de Tona, en esa zona es la matadora, me gusta el invento, rápido o lento, mami tú ya sabes que eres Tieti y sediento, Maldivide lo que no tienes tu pensamiento. Hey yo Tiki, no quiero tener billetes a menos que pase la pesi, que solo te llamas esa noche, se siente mejor mi, que no te peleas, verme contigo hasta que llene la morning. Tiki Tona, nunca se quita, nunca se canta, siempre está en el cerrona, bócale luna con su cintura, pongo que a mi hormona, déjame asustar las posiciones, se las sabe toda, Tiki Tiki Tona. Ven y sana mi dolor, tienes la cura de este amor, hago este llamado para que tu vuelvas, una vez que estoy sufriendo, que es muy dura esta prueba, Hay un hombre morimundo aquí, dime que lo puede revivir, hay un hombre morimundo aquí, dime que lo puede revivir. Tú tienes la receta, la fórmula secreta, para poner en ritmo mi corazón, no existe medicina, doctores ni aspirina, para el dolor que siente mi corazón. ¿Dónde está la canta que nos habla aquí, miran pa'lante, ponemos el bolito y miran pa'lante, como palatito para hacer el cante? Ahora, dale palabra palatito para hacer el cante, ahora, dale palatito para hacer el cante? Mira que ella canta que no está mirando Vamos a tirar las llamas a ver si ganas con un corazón Ahora ¿Cómo es que te llamas tú? ¿Y de dónde eres tú? ¿Qué vamos a hacer si tienes un novio? No me importa quién, la que me guste eres tú ¿Cómo es que te llamas tú? ¿Y de dónde eres tú? ¿Qué vamos a hacer si tienes un novio? No me importa quién, dale la que me guste eres tú Dile que bailando te conocí Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver Cuéntale, cuéntale que beso mejor que él Cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quiero ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó O el perfume de mi pelo que te cautivó Que ya no tiene excusas pa' tu traición Que tuviste mis motivos que entre razón Y si te hablo al oído como ya él no O el miel del fuego de la pasión Ya no le mientas más, ya envidia tu error Y si por mí no pidas perdón, digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque con yo no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra A que yo no te bote Otra, otra noche, otra A que tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que beso mejor que él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Es algo casual, para mí es un poco ilógico En mi vida un acto histórico Tú me has llevado a mí a viajar Eres mi amor platónico Y viajas aquí por un precio módico Definitivamente tus labios tienen algo magnético Debo tomarme algo energético No quiero que se caiga este momento mágico Por eso me pongo romántico Sundado, 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 sundado Te miraré porque yo Mirándote a la cara me doy cuenta que me muero por tocarte Como yo, de un sueño en cada noche que me despelaba Mami, sin tu calor Pero no, tiré mis sueños en el suelo Y aunque casi muero Te cumple, te cumple, te cumple Te besaré hasta sentirme tuyo E inventaré un mundo para los dos Te abrazaré y sentirás mi calor Haremos sexo con romba Después seré entre tú y yo Te besaré hasta sentirme tuyo E inventaré un mundo para los dos Te abrazaré y sentirás mi calor Haremos sexo con ropa Después seré entre tú y yo Bailemos tú y yo Sundado, 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 sundado Bailemos tú y yo Si te regustas de la cama, ¿quién te muere a mí con placer? Si te vas a soltar, te sonesta y no sabes tú ni qué hacer Pues tú tú vas a juzgar a ti, conmigo, pa' que envuelta tu entrete Bailemos tú y yo Bailemos tú y yo Bailando, bailando, sudando En tu cama ya que estoy Bailando, sudando, bebiendo Bailando, bailando, sudando En tu cama ya que estoy Desde hace tiempo más yo sé que estás quieta Yo te da lo tuyo y sé que nadie te calienta Yo sé que eso no se alimenta de abituela Coge, velo, y repa Desde hace tiempo más yo sé que estás quieta Yo te da lo tuyo y sé que nadie te calienta Oye usted que eso no se alimenta la mochuela Coge el pelo y repa Guajando, subando, peleando, peñando Guajando, subando, en tu caballo Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Y ahora dale sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale sin miedo Y ahora dale sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale sin miedo Que vuelvo a giro De la mano de un sefiro De la mami que en mi vida dio un giro Su pelo, su boca, su suspiro Si me besé como si me diera en el pecho un tiro Le doy un beso muerto de la risa Bota su pisa Ya empecé la pesquisa Ella lo sabe todo como la pitoniza Si linda su pantalo, más linda su camisa Acércate a mí Acércate a mí Un poquito Te quiero sentir Dame un cantito Acércate Te necesito Quiero contigo Bailar pegadito Bailando la toqué Y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Bailando la toqué Y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam A mi gato Se le marca el bulti de victoria Demonía Me monta tu colonia Quieren hacerte una ceremonia ¿Quién? ¿Quién? El dúo de la historia Eléctrica Supersónica Mónica, tú eres la mujer Mónica Única La abeja atómica Eléctrica Reggaeton es sonica Buro, ey Que canciones que llegaron los perros al bares No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pijama fuera de base Precaución que llegan los perros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pijama fuera de base Puro, túro Túro Puro Precaución Las pijas No sé que esto anda buscándolo, arme de las tapas y levantalón, voy a dejarte mi huella en el pantalón, voy a sacar bandolera, muévelo, síguelo, lo que quieras ya pídelo, al menos que suba el líquido, yo no estoy matrixo, ahora abuso el bully, con los colmillos puestos pa' morder este el bully, en medio de la zona le voy a pasarte el rolly, nosotros la montamos, aunque llegue la poli. Hey! Precaución que llegara los perros salvajes. No nos culpen de lo que pase. La presión va subiendo cuando llegue el encaje. La pillamos fuera de base. Precaución que llegaron los perros salvajes. No nos culpen de lo que pase. La presión va subiendo cuando llega el encaje. La pillamos fuera de base. Duro, 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 duro. Puro pregación, puro pregación Acompáñame, mira que nuestros cuerpos se unan por primera vez Para mí sería un pase, tener tu cuerpo, tú el mío Acariciando, pa' quitando el trío Crítale, plakito, plakito, un buen ospeo salvaje Que tráctale coraje, no te rague Plakito, plakito, no entiendo ni al bubu Cándole al bubu Crítale, plakito, plakito, un buen ospeo salvaje Que tráctale coraje, no te rague Plakito, plakito, no entiendo ni al bubu Cándole al bubu Aquí regresa en los bequillas, haciendo que te pares de la silla Movimiento bien sólido, lo que tú tienes yo te me pego Haciendo que te te roban los cuerpos En el liso, en el rinco Y ella me dice que está ready Y yo estoy ready pa' comer de su cherry Y me le pego por el cuello Y soy play, sueles droveri Y bailando con mi música Ta' ready, ready, ready Quiendo el bubu De aquí pa' allá, de allá pa' acá Con ella pierdo vuelvo el bubu Dale, mami, dame de dos Hasta rompen los huevos Quiendo el bubu De aquí pa' allá, de allá pa' acá Con ella pierdo vuelvo el bubu Dale, mami, dame de dos Rápame y llame de tu cuerpo Quédale, plakito, plakito, un buen ospeo salvaje Que tráctale coraje, no te rague Plakito, plakito, no entiendo ni al bubu Cándole al bubu, grítalo Plakito, plakito, un buen ospeo salvaje Que tráctale coraje, no te rague Plakito, plakito, metiéndole al bubu Dándole al bubu Baby, baby, esa casa se dejó Déjame ver lo que tienes Ponte lista, si tú sabes lo que te conviene Que con una mirada llega el tacto Y el tacto que impacto Te causas, causa que te tienes conmigo Y vamos a decir darnos las ganas Fuébate, paquito, hasta por la mañana Descargate, activate y mete de coraje Bailando con esto que yo te tarra Acompáñame De aquí los tu cuerpos se unan Por primera vez Para mí sería un placer Que me di un cuerpo Junto al mío Acariciando Pa' quitarnos el frío Mirtiéndole al plakito, plakito Un buen ospeo salvaje Mirtiéndole coraje, no te rague Plakito, plakito Mirtiéndole al bubu Dándole al bubu Grítalo Plakito, plakito Un buen ospeo salvaje Mirtiéndole coraje, no te rague Plakito, plakito Mirtiéndole al bubu Dándole al bubu Mirtiéndole al bubu Mirtiéndole al bubu Mirtiéndole al buundi Mirtiéndole al bubu